Series de ficción que debes ver Te contaré datos de la serie sin darte spoiler Está basada en un cómic creado por Oh hey, hi, I'm Robert Kirkman Here to show you some stuff for Walking Dead Season 4 La serie tiene actualmente 10 temporadas Distribuidas en 153 episodios La serie nos muestra un universo zombie Con muchos conflictos humanos La serie nos muestra un universo 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 I'm Alpha La serie nos muestra un universo